Muy buenas, en este vídeo vamos a ver cómo puedes comprar Litecoin de una forma muy rápida y fácil en Coinbase. Bueno, estoy ya logueado a mi cuenta de Coinbase y básicamente para comprar Litecoin debería seguir ese paso a paso. Inicia sesión y buscas un botón grande donde pone comprar barra vender. Y vamos ahí, pulsamos encima, ¿vale? Está en azul. Dentro vas a tener que seleccionar qué es lo que quieres comprar. Ahí viene lo importante. Por defecto viene Bitcoin porque es la principal, pero vamos a pulsarle encima y vamos a buscar aquí Litecoin, que está habilitada en Coinbase también. Entonces pagar con, pues bueno, si tienes el banco ya vinculado, pues ya está. O si no, pues le das y añades aquí el método. Tiene que ser tarjeta, en este caso en España. Y luego, bueno, aquí hace poco que añadieron la opción de compra única o cambiar. Si quieres que sea recurrente, lo normal es única, que es una compra normal de toda la vida a una vez. Entonces, bueno, le he dado a personalizar, ¿vale? Porque tenías diferentes opciones de introducir un importe predefinido, pero lo suyo es que le des a personalizar y pongas concretamente qué es lo que quieres comprar en valor de euros de Litecoin. Por ejemplo, 150 euros en Litecoin. Vale, le darías la vista previa, aquí te saldría un resumen de, bueno, las comisiones que hay por parte de Coinbase. Por lo tanto, que los que estarías comprando realmente de Litecoin sería 144 euros, ¿vale? Porque 5 y cerca de 6 irían a comisión. Si estás de acuerdo con todo eso, le darías a comprar ahora y se ejecutaría. Es así de fácil ese proceso. Así que, bueno, si te ha gustado y sobre todo ha servido, ya sabes que se agradece un like. Tienes más vídeos de Coinbase en la descripción y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!